¡Nos timbo! ¡Nos timbo! ¡Nos timbo! ¡España unida! No, es que no toques políticos. No toques, no toques, no toques, no toques, no toques, muy bien. Son ganas, son ganas de tocar el coñón. Son ganas, tía, y eres muy grandeta para hacer esto. Muy grandeta. Y yo estaré así, pero tú estás pitjor, con rioña. Y el coñón. No sé qué es un caja, qué es un daño, cada vez que está. Pero hoy no, hoy no, hoy no es el día. Yo estoy de vacaciones, tengo de Asturias, esto es una falta de respeto. Se lo dices a ellos, que lo manipulan todo. Y te igualas a un manipulador si crees que lo manipulan. Te igualas a un manipulador si crees que lo manipulan. Ellos, tú no lo sufres, tú no sufres lo que sufrimos aquí. ¿Aquí? ¿Quién? ¿Quién? De los separatistas. ¿Quién? ¡Venga, pobre, fuera! ¡Bravo, bravo! ¡Cataluña! 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 Allá que a ganar. Pero si no nada se cansarán. ¡A la sombra! ¡A la sombra! Ahora, después, ¿qué te pones? ¡Vale, vale, vale!